Buenos días, Celia Simena. Gracias por la invitación. Buenos días a todos los asistentes. Gracias por conectarse. El día de hoy vamos a hablar sobre la regla de origen y vamos a ser muy puntuales, sobre todo en el sector agroindustrial, que es donde vamos a revisar esas reglas de origen. Vamos a tratar de hacerlo extensivo a la mayoría de acuerdos comerciales. Sé que es muy difícil, pero vamos a intentar replicarlo. Vamos a darle contexto a este tema. Lo primero que para algunos que todavía son nuevos en el tema de exportación o quizás tienen en mente exportar, deben de haberles en algún momento hablado de origen. Y a veces este término es mal interpretado porque existe un texto de los acuerdos comerciales donde se señala específicamente este concepto. Vamos a tratar de explicarlo brevemente. País de origen básicamente es el país donde una mercancía fue obtenida, producida o elaborada. Dependiendo del país de origen de una mercancía se pueden obtener algunas ventajas. Lo principal son los beneficios arancelarios. Tenemos la confusión a veces cuando hablamos de procedencia, ¿no? Y tratamos de dar, creemos que estamos hablando de origen, pero no. Origen y procedencia son dos conceptos diferentes. La procedencia es el lugar solamente o el país de donde viene la mercancía que fue exportada. Ya hemos hablado que el origen es donde fue producida. Luego también nos referimos cuando es nacionalizada. Decimos origen es igual cuando ya se nacionalizó. Y no, la nacionalidad de una mercancía ocurre en el instante en el que se da el pago de los derechos de internación y es un tema simplemente tributario. No hay, no se le adjudica el origen a la mercancía cuando se hace esos pagos. Y por último, origen es igual a denominación de origen. Términos muy parecidos, pero la denominación de origen es la indicación geográfica utilizada en un producto que tiene un origen geográfico concreto, cuyas cualidades de reputación características se las da excesivamente su lugar de origen. Los ejemplos más altantes es cuando nos referimos, por ejemplo, al pisco que es de la región del departamento de Ica o la cerámica de Chulucana, ¿no? Y nos trasladamos inmediatamente a ese distrito de Piura. Pero el origen va más allá de ello, teniendo en cuenta que existe un beneficio que es muy grande que son las preferencias arancelarias, ¿no? ¿Y qué son los beneficios arancelarios o el arancel ad valorem? Un arancel es un impuesto o gramamen que se aplica a los bienes que son importados, se calcula como porcentaje del valor SIF de la importación, entiéndase como el valor de la importación que incluye el costo, el seguro y flete. En el ejemplo vemos a un importador traer una mercancía llegando a aduana, esta mercancía si viene acompañada de un certificado de origen, pues hay acuerdo, hay preferencias, no se le cobra el arancel en su totalidad o en alguna parte considerable, pero si no tiene certificado, pues va a tener que pagar completo. Nuestro arancel, las mercancías importadas tienen diferentes categorías, pero representa un alto valor para quien, para quien está trayendo o nos está comprando. Ten en cuenta que un acuerdo comercial, un acuerdo comercial se da en ambos lados, tanto como de ida, exportación como la importación. Ahora, vamos ya a empezar a hablar de la regla de origen. Las reglas, pues son criterios o requisitos que debe cumplir una mercancía, un producto, lo que nuevamente exportamos, para ser considerada originaria de las partes. Las partes nos referimos, si tenemos un acuerdo comercial bilateral, imagínense Perú-Estados Unidos, las partes pues serían Perú y Estados Unidos. El flujo comercial puede ser tanto exportación de Perú a Estados Unidos como importación proveniente de Estados Unidos hacia Perú. Y la idea es que al cumplir estas reglas te puedas beneficiar de unas preferencias arancelarias. Y también el objetivo es evitar que terceros países aprovechen de un acuerdo del que no son parte. Eso quiere decir que es imposible que, si bien es cierto, tenemos el acuerdo con Estados Unidos, pero no puede venir un certificado de origen de una mercancía que tal vez es originaria de China, ha estado en Estados Unidos y la han querido exportar al Perú. No la podemos recibir con certificado de origen porque esa mercancía no es de Estados Unidos, es decir, no cumple origen. Eso es lo que se quiere evitar, teniendo en cuenta que ahora los flujos comerciales se dan a gran nivel y es posible que algunos malentiendan lo que son las reglas de origen y aprovecharse indebidamente de estas preferencias. Estos son hasta el momento los acuerdos comerciales que tiene firmado el Perú. Los más saltantes y quizás los que más conocen, puede ser la comunidad andina, Mercosur, porque son acuerdos de la región. El más conocido también el de la Unión Europea, Estados Unidos. Aparte tenemos un bilateral con Chile, con Cuba, con Venezuela, con Canadá, con Singapur, con China, que también es un flujo muy importante. Tenemos con Tailandia, Costa Rica, Japón. Tenemos con Australia, México. El CPTPP, que es el último acuerdo que entraba en vigencia. Tenemos uno con EFTA, que es una asociación de países europeos. Panamá, Reino Unido. Recuerden que Reino Unido se salió de la Unión Europea y tenemos un acuerdo bilateral firmado con ellos. Tenemos a Corea, Honduras y Alianza del Pacífico, que también es un grupo formado por países de la región y México. ¿Dónde podemos conocer sobre estos acuerdos? Bueno, vamos a hablar primero del certificado de origen. El certificado de origen es aquel documento que nos permite consignar las mercancías y obtener estas preferencias. Pero ¿cómo lo obtenemos? Existen tres sistemas para emitir este documento importante. Primero, la certificación por entidades. Esto se da cuando lo solicitamos a una entidad certificadora a través de la ventanilla única de comercio exterior. Si ustedes entran a la página web de la UCE, se registran como exportadores, inician su trámite ante una entidad certificadora, hacen el pago, que son 42 soles que un 48 por cada certificado, obtendrán su certificado en el máximo de dos días. Así es que la entidad evalúa y certifica que efectivamente cumplen la regla de origen. Luego, existe otro sistema que es la autocertificación. Y acá, mucho ojo porque esto se da con países solamente con los acuerdos con Estados Unidos, Canadá, Singapur, Corea y Australia. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que no necesitamos acercarnos a ninguna entidad certificadora ni ingresar a la UCE, tampoco pedirle a alguna entidad que lo firme. Bastará con que simplemente descarguemos el formato de certificado de la página web de Mincetur. Lo completemos, lo firmamos y acompañamos nuestra mercancía con este documento. Solo se da en estos acuerdos. Luego, finalmente, tenemos otro sistema que es el exportador autorizado. Y acá tenemos a siete acuerdos comerciales en los cuales es factible acreditar como exportador autorizado. Es muy similar a la autocertificación. Lo único que lo diferencia es que para poder emitir una declaración de origen, que también es un tipo de certificado, tenemos que acreditarnos ante Mincetur para poder ser exportadores autorizados. Y de esa manera puedan emitir sus declaraciones de origen, que es un documento igual de válido que un certificado. Y solamente lo tenemos para siete acuerdos. Japón, EFTA, Panamá, Costa Rica, Unión Europea y Reino Unido. Cualquier duda, al final les voy a dejar mi correo si alguno de ustedes desea aplicar como exportador autorizado para exportar a estos acuerdos comerciales. Si no lo pueden hacer, pueden pedir su certificado por la USE. La gran diferencia es que el exportador autorizado, cuando ustedes emiten, no tienen que pagar por la emisión de ese documento. Mientras que todo lo que va por la USE sí se paga ante una entidad. Si deseamos conocer sobre los acuerdos comerciales, nos vamos a la página web www.acuerdoscomerciales.gov.pe y va a aparecer una página como la que estamos mostrando, donde están todas las banderas con los acuerdos que le hemos firmado actualmente. Bastará con darle clic a cualquiera de ellas para poder conocer sobre los textos del acuerdo comercial. Y en este caso, una vez que le hemos dado clic, por ejemplo, al de la Unión Europea, acá hay un enlace donde se ve dónde poder encontrar, podemos ir específicamente a la parte donde se habla de certificado de origen. Y es justamente los textos que ustedes tienen que revisar en la mayoría de acuerdos comerciales que desean aplicar las preferencias, para poder conocer si efectivamente su mercancía es calificada o no. listo, vamos a empezar con las reglas de origen y a explicarlas más a detalle. Para poder aplicar a las, para poder evaluar si mi mercancía cumple origen, la mayoría de acuerdos comerciales, casi todos, tienen tres criterios de evaluación. Los principales son los siguientes. Si mi mercancía puede ser totalmente obtenida, si mi mercancía califica como en el criterio de transformación sustancial o si mi mercancía califica origen como con el criterio de producidas exclusivamente a partir de materiales originarios. Tenemos esos tres criterios a evaluar y vamos a empezar con el primero y quizás el que más nos debería de importar el día de hoy porque es el que se aplica mayormente a las mercancías del sector agroindustrial. El criterio totalmente obtenido. ¿Qué es este criterio? Es el, aquel que permite calificar el origen en base a elementos como la territorialidad. Es decir, puedo calificar el origen de una mercancía sabiendo de dónde fue extraída, dónde se cultivó la mercancía. Esto se aplica a mercancías producidas en sectores como la pesca, la agricultura, minería, ortopecuario. De dónde fue extraída la mercancía, capturado, recogido. Esos términos ayudan bastante. Conocer nos permite acreditar el origen en la mayoría de estos tipos de mercancías. Vamos a hacer un desglose de lo que señala el acuerdo con la Unión Europea. Un acuerdo muy utilizado por la mayoría de empresas que exportan este tipo de productos. Por ejemplo, si nosotros le damos clic al acuerdo comercial con la Unión Europea y luego le vamos a reglas de origen, en el artículo 5 nos habla de los productos totalmente obtenidos y nos dice los siguientes productos se considerarán como totalmente obtenidos en la Unión Europea o en un país innatario, o sea Perú, los siguientes. Y nos enumera desde la A hasta la I, me parece. Vamos a leer todos y en alguno de ellos tendrá que calzar nuestra mercancía agroindustrial. Por ejemplo, el A nos habla que acá pueden calificar origen aquellos productos minerales extraídos de su suelo, tanto de Perú como la Unión Europea, su suelo, de su fondo marino. El B nos habla de los productos vegetales cosechados o recolectados allí. También son productos que calificarían como totalmente obtenidos. C, los animales vivos nacidos y criados allí. D, los productos procedentes de animales vivos criados allí. El E, productos obtenidos de la cazo, pesca llevados a cabo allí. También los productos de la acuicultura, incluyendo la maricultura cuando los peces, crustáceos, moluscos y demás invertebrados hayan nacido o hayan sido criados allí. También tenemos el F, los productos de la pesca marina y los demás productos obtenidos del mar por sus embarcaciones. El G nos habla de productos elaborados en su buque fábrica, exclusivamente de los productos a los que hace referencia en su parrofo F, es decir, los recursos extraídos por embarcaciones. El H nos habla de materias primas recuperadas de materias usadas, recolectadas allí. El H nos habla de desechos y desperdicios resultantes de las operaciones de fabricación realizadas allí, tanto en Perú como en la Unión Europea. El J, productos extraídos del suelo, subsuelo marino fuera del territorio de la Unión Europea de un país andino sin atalio, llámese Perú, siempre que estos cuenten con derechos para explotar dicho suelo o subsuelo. Y finalmente, el K, mercancías elaboradas allí exclusivamente con los productos especificados en los subpárrafos A a J. Con todos los que hemos leído anteriormente, si hacemos un producto juntándolos, más de dos de ellos, dos o más de dos, puede calificar con este criterio. Pero vamos a ver con ejemplos a qué se refiere o qué mercancías podrían calificar. Vamos con el primer literal que hablaba de productos minerales. Imagínense que tenemos, hay un yacimiento minero ubicado en la región Lambayeque. Este es un yacimiento de yeso. Lo único que están haciendo es recogerlo del yacimiento minero, acondicionarlo para la venta y exportarlo. No hay mayor proceso llevado a cabo por esta empresa. Entonces, cuando queremos determinar si es originario o no, para exportar a la Unión Europea, vamos al acuerdo y efectivamente el literal A nos dice que los productos minerales extraídos de su suelo, subsuelo, de su fondo marino, sí califican como originarios bajo el criterio de totalmente obtenido. Entonces, este yeso de la región Lambayeque sí puede considerarse como totalmente obtenido. Luego, tenemos un fondo ubicado en Motupe, en la región Lambayeque también, y vamos a extraer mango. El mango, como ven en los dibujos, se da la cosecha, luego se lleva una planta donde se da la selección, limpieza y empaque, y luego es exportado en estas cajas, que no, ahí no hay que analizar lo de las cajas. Eso no tiene que ver al momento de valor el origen para los productos totalmente obtenidos. Entonces, queremos calificar el origen de nuestros mangos, pues vamos al acuerdo, en el literal B nos dice que los productos vegetales cosechados o recolectados allí pueden calificar como totalmente obtenidos y por ende ser originarios bajo el acuerdo con la Unión Europea. Como los mangos fueron obtenidos de la región Lambayeque y son exportados de esta forma, califican como originales. Ustedes vayan pensando en algún otro producto que pueda cumplir lo mismo, tal vez las paltas, las uvas. Igual vamos a ver más ejemplos para que tengamos una idea más concreta. Luego, si tenemos un establo en Arequipa y queremos exportar un ternero, que es un animal vivo, queremos saber si efectivamente califica como originario para la Unión Europea, pues vemos que el acuerdo señala que si es posible que sean originarios bajo el criterio totalmente obtenido los animales vivos nacidos y criados allí. Es decir, que si este ternero cumple esas condiciones, si nació en Perú y es criado en el Perú y de ahí es ser exportado, sí podría calificar como originario. Luego, si tenemos un galpón, por ejemplo, ubicado en la región de Moyogamba y obtenemos huevos y queremos exportarlos a la Unión Europea, queremos saber si efectivamente califican o cómo califican como totalmente obtenidos, pues el literal D nos habla que los productos procedentes de animales vivos criados allí, en este caso las gallinas son criadas en un galpón acá en el Perú, se califican como originales. Luego tenemos el caso de esta parte, bueno, voy a explicar que es agroindustria, pero quizás alguno de ustedes se dedica también a este tema, que son los langostinos. Esta es una foto de una piscigranja en Tumbes, donde se da la exportación de langostinos congelados. ¿Y cómo califican origen estos langostinos? Pues el acuerdo nos señala que los productos de la acuicultura, que en este caso es la forma en que se da esta crianza, hayan nacido o hayan sido criados en el Perú. Entonces, en este caso, para las empresas que hacen esta actividad en Tumbes, ellos traen las larvas de otro país, las ingresan en estas pozas y las crían hasta que tienen el tamaño de exportación. Al hacer ese proceso de crianza ya le están dando origen según lo que dice el acuerdo. Así que este producto califica como originario. Luego tenemos también lo que se refiere a la pesca marina y demás productos obtenidos del mar por sus embarcaciones. Lo que se tiene en cuenta acá es el tema de las embarcaciones. Tienen que estar matriculadas en el territorio de un país parte, Unión Europea o Perú, y también enarbolar la bandera al momento de realizar la captura dentro de las 200 millas o fuera de ellas. Luego, tenemos también esta mercancía que es exportada y también lo voy a explicar para poder entender lo que señala el acuerdo. Si tenemos estas botellas que obviamente son de plástico importado, son traídas al Perú, se realiza un proceso de soplado y se obtienen estas botellas para llenarlos con gaseosas que se venden en todo el Perú. Cuando estas botellas son desechadas, pueden ser recogidas y llevarse a una planta para hacer una selección, lavado, molienda y empaque. Y finalmente tenemos nuevamente el plástico PET, que es el polietileno y el estalato de tileno, nuevamente para ser exportado como estas hojuelas que vemos acá. La pregunta es, ¿lo podemos exportar a la Unión Europea con preferencias? Bueno, la respuesta es sí, ya que el acuerdo señala en el literal H que las materias primas recuperadas de mercancías usadas recolectadas en el Perú. Entonces, esta mercancía sí cumple lo que señala el acuerdo. Se puede exportar con preferencias y ya hay empresas que realizan esa exportación. Luego, tenemos también un ingenio azucarero en la libertad, donde el principal producto es el azúcar. Sin embargo, para hacer azúcar lo que hacemos es moler la caña y tenemos como residuo el bagazo, que es una materia prima para hacer papel. ¿Esto lo podemos exportar la Unión Europea? Claro. ¿Qué dice el acuerdo? En el literal H, en el I, perdón, nos dice desechos y desperdicios resultantes de las operaciones de fabricación resultadas allí. Entonces, al ser un desperdicio o desecho de la operación de fabricación de azúcar, podemos exportarlo. De esa manera, no solamente este desecho podemos exportar a la Unión Europea con este literal, sino cualquier otro que cumpla la regla. Finalmente, el literal K nos habla de mercancías obtenidas o producidas en el territorio del Perú exclusivamente a partir de las mercancías citadas en los párrafos A a J. Yo tengo dos ejemplos acá. El primero, en la parte de arriba ven la piedra caliza. O sea, lo obtenemos de un yacimiento minero. Si lo llevamos a una fábrica y le aplicamos calor, obtenemos la calviva. Y ese producto, a pesar de tener una fórmula química distinta a la piedra caliza, igual podemos seguir exportándola como un totalmente obtenido. De la misma manera, la aceituna verde, que posiblemente sea cultivada en las regiones de Tacna, si son prensadas y obtenemos aceite de oliva, sin ningún otro adicional insumo o adicional a ello, este aceite de oliva también califica como un totalmente obtenido. Vamos a ver más ejemplos de totalmente obtenido. Posiblemente esté alguna mercancía que ustedes exportan y lo pueden, podemos al final conversar un poco más. Imagínense que vamos a exportar uva arreglo a la Unión Europea. El proceso, bueno, lo he tratado de resumir, el cultivo, la cosecha, la planta de empaque y finalmente el empaque final. No hay mayor, no se le agrega mayores insumos. La uva, tal como estamos cultivándola, la estamos acondicionando para exportarla. Queremos exportar a la Unión Europea, así que lo que tenemos que hacer es entrar al acuerdo comercial. Nos vamos al artículo 5, que habla de los productos totalmente obtenidos y vemos el literal donde podría calzar o cumplir origen y mercancía. Como ya hemos visto, el literal B habla de los productos vegetales cosechados o recolectados allí. Entonces, simplemente me voy a la parte de cultivo, pregunto dónde fue cultivado esta uva. Me dice que en el Fundo San José se encuentra ubicado en el departamento de ICA, de donde proviene esta uva, así que con esa seguridad puedo decir que efectivamente mi uva exportada a la Unión Europea califica como originaria bajo el criterio de totalmente obtenida. Es por eso que es importante conocer de dónde es cultivado un producto antes de emitir un certificado de origen. Vamos a ver otro ejemplo. Una sandía fresca exportada a Chile en el marco del acuerdo bilateral que tenemos con Chile. El flujo de la sandía también es muy sencillo. Simplemente se da el acopio que viene de campo, una selección, una limpieza, un calibrado, un etiquetado y al almacén para después ser exportado. Como ven, no hay mayor intervención de algún otro material en la sandía, solamente la sandía. Entonces, lo que tenemos es que ingresar a la página web, le damos clic a la bandera del acuerdo con Chile, vamos a donde está regla de régimen de origen, le damos clic. Recuerden, cada acuerdo tiene su forma de mostrar lo que son las reglas de origen. Y vamos al capítulo 4, que habla de régimen de origen, 4.1 en ese ámbito de aplicación, y el 4.2 nos habla de calificación de origen. El acuerdo tiene una disposición diferente que la de la Unión Europea, pero es bueno ya ir conociendo dónde tratar de entender la regla de origen, que es justamente cuando habla de calificación de origen. Es ahí donde tenemos que prestarle más atención. Entonces, en el artículo 4.2 empieza diciéndonos, salvo que se disponga otra cosa en este capítulo, serán consideradas originarias. A, nos dice las mercancías elaboradas íntegramente en el territorio de las partes, cuando en su elaboración fueron utilizadas únicas y exclusivamente materiales originarios de una o ambas partes. B, las mercancías obtenidas del reino mineral extraídas en el territorio de una parte. C, las mercancías del reino vegetal cosechadas o recolectadas en el territorio de una parte. Entonces, en este literal C nos detenemos, vemos que nuestra sandía cumple lo que dice este literal C. Entonces, podemos estar seguros de que cumplimos la regla de origen. Califica como totalmente obtenido en el marco del acuerdo con Chile y podemos exportarlo con certificado. Lo único que tenemos que estar seguros es donde fue cultivado, fue cultivado en la región TAC. Así que, podemos darle su certificado de origen. Como ven, la mayoría nos lleva hacia el lugar de donde se cultivó, se recolectó el producto. Es importante tener conocimiento y hasta información de ello ante una posible verificación de origen. Si me da tiempo, explico brevemente. Luego, si queremos exportar jengibre fresco exportado a la Unión Europea, que también es un producto que exportamos en gran medida, vamos al flujo grama y lo que se hace, pues, es una recepción del producto de campo, un pesado, una selección, una limpieza, un envasado y un pesado. Así que, no tenemos mayor utilización de otros materiales. Es simplemente el jengibre que fue cultivado en el Perú y eso tenemos que demostrarlo con los documentos o con la información pertinente. Volvemos al acuerdo con la Unión Europea, que ya lo conocemos. Entramos al artículo 5, vemos cuál es el literal que podría cumplir mi mercancía y en el literal B señala productos vegetales cosechados o recolectados en el Perú. Así que, inmediatamente, nos vamos a buscar de dónde fue cultivado y vemos que en el Fuldo Marcelo se encuentra ubicado en la región Cajamarca, de donde viene este jengibre que se está exportando a la Unión Europea. Así que, con ello, acreditamos que efectivamente cumple origen. Siguiente ejemplo. Mango quen congelado exportado a la Unión Europea. Esto también se da mucho en la región norte, este producto. Vamos a resumir un poco el proceso. Tenemos el cultivo que se da de mango quen en la zona norte, luego la cosecha de manera manual, luego se lleva una planta de producción donde se realiza la selección y corte. Acá en la foto se ve a las trabajadoras que están sacando la pulpa de la cáscara y la pepa. Luego lo cubetean, lo hacen cubos y lo pasan a un IQF, que es una máquina que lo congela. Es un congelado de manera continua, es un túnel de congelado. Y finalmente es empacado en caja de cartón revestidas con este tipo de plástico azul. Esta mercancía exportada a la Unión Europea nos consultan si califica como totalmente obtenido. Vamos al acuerdo comercial, vamos de nuevo al artículo 5, y lo que nos preguntamos es cómo califica origen. Bueno, según el literal B, los productos vegetales o cosechados o recolectados en el Perú son originales. El mango quen, del cual se hizo los cubos, fue cultivado en la región de Tamo Grande. Estos cubos congelados calificarían igual como totalmente obtenidos bajo el literal K, que nos habla de mercancías elaboradas exclusivamente con los productos especificados en los subpárrafos A a J. Este producto está especificado en el subpárrafo B. Por eso es que también sigue siendo totalmente obtenido, ya que fue producido en una planta ubicada en la región Piura, y solamente se utilizó el mango cultivado en la región de Tamo Grande. La quinoa blanca exportada a la Unión Europea también es un gran producto que está actualmente exportándose. Se exporta mucho a la Unión Europea. Vamos a ver un poco el proceso productivo. Vemos, este es un campo de producción. Acá estamos en la región Arequipa. Luego se lleva a la planta donde se resecciona. En este caso la planta de producción queda en Lima. Luego se produce el escarificado, que sirve para retirar la saponina de la quinoa. Que en la saponina, pues el consumo de grano de quinoa implica la remoción de la cáscara para reducir su sabor amargo. Y esta máquina lo que hace es retirarla. Luego va a un lavado y centrifugado. Es para eliminar el total de saponina. Hasta el momento sigue siendo la quinoa. Solamente le hemos retirado la cáscara. Y haciendo un lavado. Luego hay una despedradora. Que este garantiza de que solamente vaya la quinoa. Tener en cuenta que en campo a veces se mezcla con otros productos. Como piedras que hay. Esta máquina lo retira. Y tenemos la quinoa. Solamente la quinoa. Luego se da el clasificado. Califican por el tamaño de grano. También algunas imperfecciones son retiradas. Luego el selector óptico la selecciona por color. Esto hacen alguna de las plantas. No todas. Pero he tratado de comentarles de una en particular. A ver, vamos a ver la siguiente. Está demorando un poco. Luego viene el envasado, almacenamiento y despacho. Listo. Está la quinoa lista para exportar a la Unión Europea. A pesar que tiene todo ese proceso. Queremos saber si es considerada originaria. Pues, ¿qué nos dice el acuerdo? Que los productos vegetales cosechados y recolectados en el Perú. Pues, sí cumplen origen. En este caso, la quinoa fue cosechada de campos ubicados en el departamento de Ayacucho. En ese sentido. La única validación que tenemos que hacer. Es que sea cultivado en una región del Perú. Para nuestro bien. Esta fue en la región de Ayacucho. Cierto. Al inicio les puse arquipa. No. Un error de. De. Otro producto también muy exportado a la Unión Europea. Y que recibe diversos premios por la calidad con la que se cultiva y se obtiene este producto. Es el café. En este caso vamos a exportar no solo café, sino café tostado. Entonces vamos a ver si califica origen como totalmente obtenido. El proceso productivo también es muy sencillo. Hay una recepción, una codificación. Luego se da el pilado. Luego viene un tamizado. Una clasificación de los granos de café. Finalmente son tostados, molidos y envasados. Yo lo he resumido. Parece súper sencillo, pero seguro los que realizan este proceso dirán. No, no demoramos. Sí, pues es complicado. Pero lo he tratado de resumir por el tiempo nada más. A ver. ¿Cómo calificaría origen esta mercancía? Igualmente entramos al acuerdo comercial. Nuevamente vamos al artículo 5, los totalmente obtenidos. Y vemos dónde calzaría nuestro producto. Sabemos que el café es un producto vegetal cosechado, recolectado allí. Nos cercioramos si efectivamente ha sido cultivado en el Perú. El café ha sido cultivado y cosechado en la región San Martín. Así que está muy bien. Al hacer ya tostado y molido, tenemos una mercancía. Elaborada exclusivamente con un producto especificado en el subpárrafo B. Y eso lo dice el literal K. En ese sentido, al haber sido tostado y molido en una planta en Lima, también acredita como originario bajo el criterio de totalmente obtenido. Diferente sería si yo le agrego a este café molido quizás azúcar o algún edulcorante para hacer un producto más diferenciado. Ahí tendríamos que evaluar el azúcar o el edulcorante, ¿no? Si califica o no. Y creo que ya no iría tanto por el totalmente obtenido. Habría que mirarlo más a detalle. Pero en este caso solamente la mercancía es café, tostado y molido, nada más. No tiene ningún otro componente. ¿Ok? Hasta ahí hemos hecho una revisión de los totalmente obtenidos, que son mayormente los productos del sector agroindustrial, sector pesca, sector minería, que es más fácil de probar si cumplen o no. Pero, ¿cuál es quizás el contratiempo? A ver, no tengo en esta diapositiva no se ha contemplado todavía hablar de la verificación de origen, pero es un tema importante. Ya que si el país que recibe nuestros productos con nuestros certificados en algún momento nos dice, mira, quiero estar seguro que esta mercancía sea originaria de Perú. A veces lo hace la aduana por un tema de seguridad, un tema aleatorio, o porque intuye de que algo no está bien. Pide hacer la verificación. Entonces, Mincetur lo que hace, nosotros lo que hacemos básicamente es escribirle al exportador y preguntarle sobre cómo califica el origen de su producto. Entonces, lo que él tendrá que respondernos es, si por ejemplo exportó este café molido, ¿de dónde obtuvo el café con el cual hizo ese café molido? No basta que nos indique con una línea, este café lo traje de San Martín. No, ahí hay que tener la documentación. Es decir, ¿dónde está el fondo o el campo agrícola? ¿Dónde está ubicado? ¿A quién le pertenece? Si le compraste, hay un documento de pago. También hay una guía de transporte. Todo de manera que podamos hacer la trazabilidad y poder llegar hasta el punto en que sí efectivamente se valida que es originario de Perú. No es tan sencillo porque en el Perú, bueno, la mayoría de pequeños productores a veces no están debidamente registrados ante su NAD o a veces alquilan las tierras o a veces no quieren entregar ningún documento. Entonces, ustedes tienen que ya prever ello. Tener en cuenta que una verificación puede ocurrir en cualquier momento algunos acuerdos contemplan que lo pueden hacer hasta dentro de cinco años posterior a la exportación. Así que muy atento con ello. Quizás en alguna otra reunión podamos hablar más sobre este tema de verificación que es muy importante. Igual se los hago saber porque nosotros cada semana recibimos de la sábana de destino que iniciemos verificaciones a empresas exportadoras y en algún momento podría tocarles a alguno de ustedes. Listo. Terminamos el capítulo de totalmente obtenidos. Sin embargo, hay algunas mercancías de sector agroindustria que también podrían calificar bajo este criterio que es el de transformación sustancial. Por ejemplo, queremos exportar este espárrago verde en conserva a México en el marco del acuerdo AIC-Perú-México. ¿Ok? Fíjense el proceso para hacer conserva. También se los he resumido. Acá tenemos el cultivo del espárrago verde. Mayormente se da en la zona norte. La libertad es trome, sembrando espárrago igual que Ica. Luego la cosecha de esta manera manual. Luego llevada una planta. Esas naves son enormes. Ahí hay un montón de personas que se dedican a la selección, corte, clasificación de los espárragos. Van definiendo por calibre, por calidad de puntas. Luego, cuando ya se tienen los espárragos ya cortados y calibrados, van a un escaldado, que simplemente es la cocción de alimentos por un brevísimo tiempo para poder retirar a veces, para poder atenuar el color y evitar que se siga deteriorando. Y también quitarle el sabor amargo del espárrago, según los conocedores. Luego, estas son ingresadas en unos frascos y se le adicionan el líquido de gobierno. Ustedes han visto los frascos. No están solamente los espárragos dentro del frasco o de la lata. Este viene con un líquido. Y este líquido se adiciona y no va solamente a agua. Este líquido mayormente está completo por agua, sal y ácido cítrico. En algunos casos. En otros irán quizás otros preservantes. Eso depende de la fábrica. Ya los frascos, el líquido de gobierno, van a un exhaustor, que es una máquina donde se trabaja con vapor para poder tener un cerrado hermético. Luego va al autoclave donde se cocina este espárrago y finalmente tenemos el producto terminado en estos frascos de vidrio. La pregunta es, ¿calificará como totalmente obtenido? La respuesta es no. Recuerde, un totalmente obtenido es cuando básicamente tenemos el producto de campo que solamente ha sido acondicionado o transformado, pero sigue siendo el mismo producto de campo. Acá lo que tenemos dentro del frasco de espárrago no solamente es espárrago, sino tenemos sal y tenemos ácido cítrico. Posiblemente la sal sí pueda ser un totalmente obtenido, pero el ácido cítrico no lo es. Entonces, ya estamos bajo un criterio de transformación sustancial. Una manufactura. ¿Qué son las empresas manufactureras? Pues son aquellos que transforman la materia prima en bienes de consumo para luego ser comercializados en forma directa o indirecta a través de distribuidores que le hacen finalmente llegar al público. Empresas manufactureras hay de todo tipo. Tenemos las alimenticias, las textiles, las de máquinas, las que hacen papel, productos químicos, plástico, madera, petróleo, minerales, etc. Para todas ellas, se ha contemplado que los acuerdos comerciales también fijen reglas para poder determinar el origen. No es tan sencilla como la de los totalmente obtenidos, pero se pueden entender si es que estamos ante un caso donde tenemos toda la información pertinente. Antes de entrar a ver cómo determinar el origen en estos productos agroindustriales o que son más elaborados, hay un término que también van a encontrar dentro de los textos, que es operación mínima. ¿Y qué es? Pues son elaboraciones o transformaciones insuficientes o que contribuyen mínimamente a las características esenciales de las mercancías, sea por la realización de uno o la combinación de ellos para conferir la condición de producto originario. ¿Se cumplan o no los requisitos de origen? ¿Y cuáles son? Todos los acuerdos señalan cuáles son los listados de operaciones mínimas que no confieren origen. Por ejemplo, el lavado, limpieza o retiro de polvo, de óxido, de aceite, no le da origen a una mercancía. El planchado, prensado de textiles. Ahora, ¿por qué? Lo voy a leer primero y de ahí les voy a explicar a qué se hace. También están las operaciones de pintura o pulido simple, el desgrano, el blanqueo parcial o total, las operaciones de coloración, el descascarillado, el tamizado cribado, la mezcla simple de productos. A ver, vamos a ver con la primera parte, el lavado. Eso quiere decir un ejemplo. Tenemos el acuerdo Perú-Estados Unidos. Tengo un motor chino que está funcionando, pero está sucio. Entonces, lo que hago, mi única operación que hago es un lavado, retiro el polvo de aceite, lo dejo limpio y lo quiero exportar a Estados Unidos bajo el acuerdo con Perú-Estados Unidos. Ahí no se puede. Es una operación que no le conferiría origen. Yo no hice nada, el motor, simplemente lo limpie. Esa es una operación mínima. Igual, si tengo un textil chino que me vino en una condición que lo lavé y luego lo quiero planchar para ponerlo en una caja y exportarlo, por ejemplo, a Ecuador en el marco de la Comunidad Andina, no se puede porque es una operación mínima. Luego, el desgranado. No sé, traigo maíz amarillo duro de Argentina sin desgranar, ya que en Perú lo desgrano y quiero exportarlo de esa manera como peruano, no se puede. La operación de coloración o adición de saborizantes tampoco. El caso del café molido, ¿no? Mi café molido de San Martín, todo lindo, y solamente lo que hago para hacer el café final es agregarle edulcoreante. O sea, no... Eso no guarda sentido. Igual el tamizado, traigo una mercancía de otro país, se da el tamizado de... Digamos, de un polvo traído de otro país y lo quiero hacer más fino y exportarlo, el grano fino y el grueso, no sé, dejarlo para el mercado local, eso tampoco le da origen. Igual la mezcla simple de productos tampoco da el origen. Eso es importante. La mezcla simple, ¿no? Agarro, traigo alcohol de Colombia de 96 y acá lo rebajo a 70 y lo quiero exportar como peruano, eso tampoco no es posible, ¿no? Entonces, las operaciones mínimas están indicadas en cada acuerdo, hay que prestar atención para evitar el incumplimiento de la norma de origen. Ahora, para el tema de transformación sustancial, vamos a explicar un poco más. Este criterio se da cuando en la fabricación de una mercancía se ha utilizado algún material no originario. ¿Cuáles son los materiales no originarios? Tenemos el acuerdo Perú-Estados Unidos, nuevamente. Si tengo un mango o un mango cultivado en Perú, es un producto originario. Si quiero hacer una conserva y traigo un conservante de Europa y lo añado a mi proceso productivo, ese conservante es un no originario porque no es ni de Perú ni de Estados Unidos, que es el mercado al que finalmente voy a exportar esta conserva de mango. Entonces, ese es un poco cómo podemos separar entre los originarios y los no originarios. Y eso lo van a encontrar en los textos del acuerdo y es posible de cierta confusión, ¿no? Pero un poco para aclararles el tema. Luego, para acreditar el cumplimiento de este criterio de transformación sustancial se debe cumplir con requisitos específicos de origen o los llamados reos. Estos mayormente los encontramos en los textos. Cuando nosotros entramos a un acuerdo comercial y vamos a los textos de reglas de origen, hay otro link, posiblemente debajo, con la lista de requisitos específicos de origen y esto se da para casi la mayoría de mercancías que han sido negociadas, prestando sobre todo atención a las de transformación sustancial porque ahí nos detallan cómo puede cumplir mercancía origen. Recuerden, es muy diferente a los totalmente obtenidos como probar. Estos requisitos específicos de origen se basan en cambios de clasificación arancelaria. O sea, el cumplimiento de estos reos, ¿cómo se haría? Se da básicamente cuando nos piden un cambio de clasificación arancelaria, que se vamos a explicarlo, o un valor de contenido regional, o un requisito técnico, o la combinación de uno o más de estos requisitos. Vamos a empezar por el de clasificación arancelaria. Y quizás uno de los reos más comunes que vemos en los acuerdos comerciales. ¿Cómo se da este cambio de clasificación? Es un requisito que se aplica solo a los materiales no originarios. Ojo con eso. Solo a los no originarios. ¿En qué consiste? Consiste en verificar si la posición arancelaria de la mercancía varía en relación a la posición arancelaria de todos los materiales no originarios. Hacemos una comparación de la clasificación arancelaria, tanto de los materiales no originarios, como del producto final que voy a exportar. ¿Cómo se puede dar este cambio? Se puede dar a tres niveles. A nivel de capítulo, que son los dos primeros dígitos. A nivel de partida, cuando ya cogemos los cuatro primeros dígitos de mi clasificación. O a nivel de subpartida, los seis primeros dígitos, conforme indica el reo. La aplicación de este método se encuentra basada en el sistema de clasificación y designación de mercancías conocido como sistema armonizado. Ustedes saben que su mercancía al momento de salir del Perú o ingresar una mercancía de afuera, cuando ingresa al Perú, viene con una clasificación arancelaria. Y normalmente está a diez dígitos, pero para los reos y para calificar origen, solo nos tenemos que fijar en los seis primeros, dependiendo del reo que nos toque. Si nos pide solamente el cambio a nivel de los dos primeros dígitos, hablamos de cambio de capítulo. Si nos habla de los cuatro primeros, hablamos de cambio de partida. Y si hablamos de los seis primeros, hablamos de subpartida arancelaria. Vamos a seguir con el ejemplo del espárrago que nos quedamos. Quedamos en que no era un totalmente obtenido, ¿no? Así que vamos a hacer el desglose de los materiales. Para hacer esta conserva de espárrago, lo principal son los siguientes. Espárrago fresco, clasificado en la partida 0709, peruano. Sal, que está en la 2501 y es de Bolivia. Ojo con eso. El ácido cítrico, que es de Estados Unidos, y está en la 2918. Entonces separamos nuestros originarios y nuestros no originarios. Originario solamente el espárrago fresco y no originario la sal y el ácido cítrico. Nos vamos al acuerdo con México y en el capítulo 4 nos habla de las reglas de origen y procedimientos relacionados con el origen. Luego, en el capítulo 4.2 ya nos habla de mercancías originarias. Vamos a leer para poder saber cómo calificar el origen a este espárrago. Dice, salvo que en este capítulo se exponga algo distinto, serán consideradas originarias. Dos puntos. A. Las mercancías obtenidas en su totalidad o producidas enteramente en territorio de una o ambas partes. Esto es obtenidas en su totalidad. Básicamente hablamos de un totalmente obtenido. Y ya hemos visto que el espárrago no es un totalmente obtenido. El B. Nos habla de las mercancías producidas enteramente en territorio de una o ambas partes a partir exclusivamente de materiales originarios. Este criterio todavía no lo hemos visto y habla de exclusivamente, es decir, todos son originarios. Pero en nuestro caso no es así. Tenemos sal de olivia y ácido cítrico de Estados Unidos. Así que finalmente nos vamos al literal C, que nos dice lo siguiente. Las mercancías producidas enteramente en territorio de una o ambas partes utilizando materiales no originarios cumpliendo con la regla específica de origen o reo establecido en el anexo al artículo 4.2. Este literal C es el que me da, el cual yo puedo utilizar para probar el origen de mi mercancía porque tengo materiales no originarios y tengo que ingresar al reo que está en el anexo al artículo 4.2. Así lo que voy a entrar es al artículo 4.2 con la clasificación de mi conserva de espárrago que es la 20.05. Voy a buscar cuál es el reo que me dice el acuerdo. Acá si ustedes pueden ver, yo lo he copiado igual como está en el acuerdo. Dice así, mercancías del 20.01 al 20.05 tienen que cumplir lo siguiente. Un cambio a la partida 20.01 a 20.05 desde cualquier otro capítulo excepto del capítulo 7. Acá lo que nos está diciendo es verifica que tus materiales no originarios cambien de capítulo respecto al producto final. Entonces vemos acá en la parte izquierda de la diapositiva que la sal está clasificada en el capítulo 25, el ácido cítrico en el capítulo 29. Entonces vamos a evaluar uno por uno a estos materiales para ver si cumplen o no. El primero que está en el capítulo 25 cambia al capítulo 20 donde está el espárrago en conserva. Sí, hay cambio porque 25 cambió a 20. Entonces la sal sí cumple lo que dice el reo. El ácido cítrico capítulo 29 cambia al 20. Sí, hay cambio de 29 cambió a 20. Entonces, a todas las materias no originarias cumplir lo que dice el reo, puedo asegurar que mi espárrago en conserva es originario en el marco del acuerdo con México. Lo que me dice México. Si quiero exportarlo a otro país bajo otro acuerdo, tengo que buscar el reo de ese acuerdo. No todos los reos son iguales o no son iguales. Algunos son más permisibles, otros son más restrictivos. Así que es posible que en algunos nos pidan alguna algún requisito adicional o algo diferente. Ahora, ¿por qué me dice aquí algunos habrá dado cuenta que dice excepto del capítulo 7? Aquí la regla prácticamente me está diciendo verifica que haya cambio de capítulo que ya hemos visto que sí se da, pero excepto del capítulo 7. Eso quiere decir que ningún material no originario tiene que venir de ese capítulo 7 porque está exceptuado de cambio. Si este espárrago fresco, por ejemplo, hubiera traído de Chile y está clasificado en la 07, al momento de evaluar el reo, como está exceptuado, yo no puedo desconocer el origen y básicamente mi producto no va a poder exportarse a México con preferencia porque no cumpliría. Está exceptuado ese cambio. Así que es importante, sobre todo en las agroindustrias, que el producto principal, básicamente, obligatoriamente, en la mayoría de casos, tiene que ser de Perú. En la mayoría, no en todos. Vamos a ver otro ejemplo. Fíjense acá, vamos a exportar esta goma de tara a Costa Rica. O sea, esa es la foto de la goma de tara. Yo también pensé que era algo más diferente, pero no, esta es la foto de la goma. ¿Qué se necesita para hacer esta goma de tara? Simplemente semilla de tara y una caja de cartón. La semilla de tara la estoy trayendo de Colombia. La voy a procesar en Perú y la voy a exportar como goma de tara a Costa Rica. Entonces, como ya habremos intuido, tengo que entrar a la página web de acuerdos comerciales, ir a donde me dicen reglas de origen, y como tengo un material no originario, recuerden, tengo que ver la lista de los requisitos específicos de origen, y eso está en el anexo 3 de acuerdo con Costa Rica. Tengo que buscar cuál es el reo para la goma de tara. Lo busco y acá está en el capítulo 13. Me dice, las mercancías que están clasificadas en la 1301 a 1302 tienen que cumplir el siguiente reo. Un cambio a la partida 1301 a 1302 desde cualquier otro capítulo. Entonces, acá lo que me está pidiendo es un cambio de capítulo entre mi materia prima no originaria y mi producto final goma de tara. Así que vamos a evaluar. La semilla de tara está en el capítulo 12 y mi goma de tara está en el capítulo 13. ¿Hay cambio? Sí, hasta acá los escuché. Exacto, sí hay cambio. Entonces, mi mercancía, goma de tara, exportada a Costa Rica, utilizando semilla de tara traída de Colombia, sí califica como originario por lo que dice la fuerza. Como ven, utilicé un material no originario, pero el reo me ayudó a definir el origen. Por eso les comentaba, no todos los reos son iguales, siempre hay algunos, hay cambios, hay algunas mercancías, algunos acuerdos que lo permiten, otros no. Por eso hay que leerlo con sumo detenimiento y cada uno de los acuerdos por separado. Luego, existe un término llamado acumulación de origen. Es un principio en virtud del cual los insumos originarios de otros países o los procesos productivos realizados en otros países pueden ser considerados como propios por el productor exportador a los efectos de la calificación de origen en su producto final. No sé si se entendió muy bien, leí muy rápido, creo. Vamos a explicarlo. Tenemos, recuerden, un acuerdo bilateral con Chile, Perú-Chile, un bilateral Perú-México. Cuando hablábamos de originario, hablamos que las mercancías tanto de Perú y Chile pueden ser, se consideran originarios entre sí para poder exportar una mercancía más elaborada y con preferencias, ¿no? Esa es la ayuda de la acumulación. Por ejemplo, el caso de, a ver, 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 imagínense de la, ya, una conserva de mango. El mango es peruano y traigo un conservante de Chile. Hago mi conserva y la exporto a Chile con preferencias. Al momento de evaluar los materiales, por utilizar el acuerdo con Chile, ese conservante originario de Chile, al momento de hacer la evaluación de la regla de origen, lo considero como originario por el tema de acumulación. Es decir, prácticamente los productos originarios entre ambos países, al momento de utilizarse en un proceso productivo, se siguen manteniendo la condición de originarios. Esa es la ventaja de la acumulación. Ahora, ¿qué pasa en la Alianza del Pacífico? Hay una gran ventaja. ¿Por qué? La Alianza del Pacífico está integrado por Perú, México, Colombia y Chile. Si yo quiero hacer un producto, esta conserva de mango para exportarla a México y traigo el conservante de Chile, también lo considero como originario porque es parte de la Alianza. Es un país que es parte de la Alianza. Es decir, entre todos ellos nos prestamos los materiales y los consideramos como originarios al momento de evaluar el origen. Esa es la razón por la cual el Perú firma con un conjunto de países. Tenemos con la Unión Europea, es decir, podemos acumular con todos los países de la Unión Europea. Podemos acumular, por ejemplo, con los países de estas, que son cuatro. Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza. Podemos acumular con todos ellos. O con el CPTPP, que agrupa más países, también podemos acumular origen con ellos. Eso, por eso es importante y el Perú está dentro de todos esos países. Igual la Comunidad Andina también. Los países de la Comunidad Andina. Ese es el tema de acumulación. Cuando ustedes lean los acuerdos, de hecho que van a encontrar este artículo porque está en todos los acuerdos. Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicaría, ¿no? Para poder entender. Si quiero exportar jugo de tomate a México en el marco de la Alianza del Pacífico, ojo, Alianza, está Perú, Chile, Colombia y México. ¿Cuáles son los materiales para hacer este jugo de tomate? Son tomates peruanos cultivados en chincha. Este es su material originario. Azúcar originaria de Colombia, clasificado en la 1701. Este también es originario por acumulación. Ojo, es de Colombia, que también pertenece a la Alianza. Y finalmente, ácido cítrico traído de Estados Unidos. Este sí es no originario. Como ya sabemos, cuando tenemos un material no originario, nos vamos a ver los reos. Entonces, entramos al acuerdo de Alianza del Pacífico, buscamos el reo para el jugo de tomate, y encontramos que nos dice así. CC excluido 0702. ¿Qué significa CC? Significa cambio de capítulo. Si dijera CP, es cambio de partida, y si dice CS, es cambio de subpartida. Entonces, empezamos a evaluar. Los tomates frescos originarios de Perú, no tengo que hacer el cambio, porque son originarios, así que check. El azúcar originario de Colombia, también originario. Check. Lo único que evalúo es el no originario. ¿Cuál es el no originario? El ácido cítrico. Me piden cambio de capítulo. El ácido cítrico está en el 29, y el jugo está en el 20. ¿Hay cambio o no hay cambio? Si hay cambio. En ese sentido, al momento de evaluar, mi jugo de tomate califica como originario para exportarlo a México en el marco de la Alianza del Pacífico. Listo. Ese es cuando entramos a un reo y nos pide el requisito de cambio. Pero, otras veces no nos pide ese requisito, nos pide valor de contenido regional. ¿Qué es el valor de contenido regional? Pues el límite máximo para el contenido de insumos y materiales primas provenientes de terceros países, a fin de que la mercancía elaborada pueda ser considerada como originaria. Tenemos una fórmula, cada acuerdo tiene su fórmula, pero esta es una de las más empleadas, donde el valor de contenido regional es igual al valor FOB de exportación de la mercancía, menos el valor de los materiales no originarios sobre el mismo valor FOB de exportación por 100. Es muy sencilla. Vamos a ver un ejemplo muy rápido. Imagínense que queremos exportar muebles de madera, este mueble, a un precio de 320 dólares. El único material no originario utilizado son tablas de madera de Brasil, que tienen un valor de 80 dólares. Cuando veo el reo, está arriba, me dice valor de contenido regional no menor a 50%. Normalmente así están redactados. Entonces yo lo que tengo que hacer es usar mi fórmula, que está acá abajo, y lo que hago es lo siguiente. Cambio el valor FOB que me piden por 320, que es el valor del mueble, menos 80, que es el valor de los materiales no originarios, en este caso de Brasil, sobre los 320, que es el mismo valor FOB, por 100. Y tengo un valor de contenido regional igual a 75. La pregunta es, si mi resultado de valor de contenido regional me dio 75, ¿cumplo lo que dice el reo, sí o no? Pues sí, sí lo cumplo, porque 75 no es menor que 50, ya que me dicen que el valor debe ser no menor a 50. 75 es más que 50. Entonces, cuando hago la evaluación de esta manera y cumplo este requisito, mi mercancía califica como originaria. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo, se va a exportar a Italia, lámpara de escritorio clasificadas en la partida 9405. Queremos saber si cumplirá el reo o no. El valor de cada lámpara es de 12 dólares y es el precio franco fábrica, no es el FOB, es el franco fábrica. ¿Por qué? Porque en la Unión Europea el reo para valor de contenido regional nos pide precio franco fábrica en ese incota evaluado. ¿Qué material no originario tengo? El único es el FOB, es de China, y el valor SIF del FOB es de 2 dólares. Busco el reo de la lámpara. Un segundo, por favor. Busco el reo de la lámpara en la Unión Europea. Y está, tengo, en la primera parte está la clasificación, en la segunda está la descripción del producto que debe de calzar ahí. Aparato de alumbrado, ahí está mi lámpara. Y en el 3 está el reo. Fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados no excede el 50% del precio franco fábrica del producto. Por eso es que nosotros hemos puesto no valor, sino el valor precio franco fábrica. Hacemos el cálculo. En este caso es directo. La regla es el valor de materiales no originarios sobre el precio franco fábrica por sí. Entonces, hacemos, reemplazamos los valores, del valor materiales no originarios es el único, es el foco, 2 dólares, sobre el precio franco fábrica de la lámpara, que es 12 por 100 y sale 16.67%. 16.67 es menor que el 50% señalado en la regla. Recuerden, la regla me decía que no exceda el 50%. Acá está redactado de otra forma diferente a lo que vimos en el anterior ejemplo. Acá el valor nos dice, siempre que los materiales no originarios no excedan el 50% del precio franco fábrica. En este caso, solamente llega a 16.67. Por consiguiente, mi lámpara es originaria y puede exportarla a Europa. Finalmente, vamos a ver el último criterio para calificar mi mercancía. Es elaborado íntegramente con materiales originarios. Ya el título de por sí nos está diciendo cómo calificar origen. Todo tiene que ser originario. Por ejemplo, aquí debe de hacerse una evaluación de cada material que se utiliza de la mercancía exportarse. Al momento de hacer la evaluación de cada material, tiene que ser originario. Acá ha habido un error, se ha copiado por error. Puede considerarse una combinación de los criterios anteriores. Vamos a ver, con el ejemplo se entiende mejor. Imagínense que vamos a exportar un calzado. El taller está ubicado en Arequipa. Para hacer este zapato, utilizamos cuero ya terminado de Arequipa, pegamento de una fábrica en Lima y lado también de Lima. Lo juntamos, no utilizamos nada más que venga de otros países. Tenemos un zapato hecho exclusivamente con materiales originarios. Estos tres materiales son peruanos, cumplen origen en Perú. Así que el resultado, el zapato también sería un producto originario para exportar, en este caso, a la Unión Europea. Otro ejemplo, queremos exportar mermelada de mango. Y para hacerlo, utilizamos mango originario de Perú, posiblemente de la región de Piura. Benzoato de sodio. Hay una fábrica, imagínense, en Perú, que hace este preservante. Y azúcar, que es de un ingenio azucarero en la libertad. Lo juntamos, los únicos tres materiales que son originarios. Hacemos una mermelada de mango y esta califica como originario bajo el criterio de exclusivamente a partir de materiales originarios. Si fuera el caso que lo estamos exportando, por ejemplo, a Costa Rica, cuando leemos las reglas en el capítulo 3, en el literal C, ustedes pueden ver que nos dice, puede calificar si es producida en el territorio de una o ambas partes a partir exclusivamente de materiales originarios. Si estamos exportando la mermelada de mango y utilizamos esos tres materiales originarios de Perú, al momento de querer solicitar nuestro certificado de origen, el criterio a considerar será este literal C, que es producido en el territorio de una o ambas partes a partir de exclusivamente de materiales originarios. Pues bien, hasta aquí hemos hecho un resumen. Hemos tratado de juntar algunos ejemplos, pero ya ustedes pueden ir tomando la similitud entre ellos al momento de comparar la mercancía que ustedes están exportando o tratando de exportar para poder emitir su certificado o aplicar a las preferencias arancelarias. Y recuerden, cada acuerdo tiene sus propias reglas, sus propios alistados de totalmente obtenidos, sus propios reos, así que es importante que lo lean a detalle el acuerdo comercial. Igual está nuestro correo para las consultas del caso y bueno, creo que es el momento de escucharlo si tienen alguna, ustedes, alguna consulta. Una primera pregunta que tenemos es de Angélica. Ella nos dice, ¿cómo se evalúa que los insumos son cosechados en Perú? ¿Hay algún certificado de por medio? ¿Qué tal? Sí, buena pregunta. Mire, normalmente las empresas grandes que exportan ya sea estos productos frescos como mango, palta, espárrago, ellos tienen su trazabilidad en registros en las empresas. Ellos tienen detalle de dónde están ubicados los campos, tienen registros de trazabilidad, reportes de cosecha, que también sirven para acreditar el origen. En el momento de pedir información y nos muestran al detalle, eso ayuda mucho. El problema va cuando son pequeños productores los cuales se dedican a la siembra y cosecha de productos agrícolas. No hay un certificado que los acredite como mercancía originaria y el campo, que el producto es peruano, pero sí pueden haber documentos, por ejemplo, que nos indiquen ellos, nos pueden presentar, por ejemplo, tal vez algún tipo de registro en la comisión de regantes, donde se indica que tal productor tiene una parcela ubicada en tal sitio, o que tal vez ha hecho un reporte de producción, que ha señalado. Normalmente a inicios de año hacen los productores, se acercan a su junta de agua y señalan que quieren, porque van a llevar a cabo el cultivo tal. pueden haber quizás planos del campo agrícola, puede haber reportes de cosecha o algún otro registro que lleve el productor. Todo ello es considerado como válido y depende, ¿no? Ustedes saben, los productores en la costa son diferentes a los de la sierra, a los de la selva, por las mismas condiciones en los que realizan esta labor, ¿no? Pero siempre, si nosotros nos dedicamos a ser exportadores de estos productos y tenemos productores dispersos, productores pequeños, a los cuales les acopiamos su producto, tener la documentación que dé cuenta que se ha hecho una compra de esa materia prima, que conocemos dónde está ubicado el campo, que sabemos que este agricultor, pues, nos tiene tanto de de producto, todas esas cosas son evaluadas. Finalmente, si se quiere mayor detalle, lo que se hace es ir in situ y verificar si efectivamente está el campo ubicado en el lugar que ustedes señalan, ¿no? Nosotros, como verificadores de origen, lo que hacemos es evaluar la información. Si hay alguna otra entidad que tiene la forma de cómo haber consignado la data o de cómo validarla, nos ayudamos de ello, ¿no? A veces, por medio de CERFOR, del Ministerio de Agricultura, de las juntas de usuarios, ¿no? Pero sí, es una pregunta muy difícil y depende mucho de las condiciones, pero por lo general hay que tener esa información, hay que tener mapeados a nuestros productores y tener información clave, pues, ¿no? De que efectivamente han cultivado. De acuerdo, Martín, gracias. Bueno, tenemos otra pregunta de Lena. Él nos dice, ¿dónde podremos encontrar los acuerdos comerciales? Que ve que él es específico, ¿no? Donde se encuentran los reos y demás. Sí, en cada... A ver, los acuerdos comerciales son todos los que hemos señalado al inicio, todas las banderitas señalan un acuerdo comercial en particular. Cuando nosotros le damos clic a cada una de ellas en la página web www.acuerdoscomerciales.go.pe vamos a texto del acuerdo. Una vez que le damos clic a texto del acuerdo, ahí vamos a ver un capítulo en particular que hable de regla de origen. En algunos acuerdos, en la parte siguiente de ese capítulo de origen está el anexo donde están los requisitos específicos de origen. En la Unión Europea está en el mismo capítulo de origen, en la parte final están los reos. Creo que a eso se refiere la pregunta. No a acuerdos específicos, sino a las reglas específicas de origen. Exacto. Bueno, tenemos otra pregunta de Janet. Ella nos dice al participar en una feria internacional también es considerado como una exportación y nuestros productos deben tener certificado de origen. Bueno, sí. Cuando van a una... Bueno, en realidad los acuerdos comerciales señalan hay algunas flexibilidades. En la mayoría de acuerdos señala que cuando hay productos que no exceden un determinado monto en dólares o euros, si fuera el caso de la Unión Europea, no es necesario aplicar un certificado de origen. Lo pueden hacer, no hay ningún problema y podrían acogerse a preferencias. Es decir, por excepción, podrían ingresar, llevarlo a las ferias sin tener certificado, siempre y cuando sean mercancías originarias, por cierto. O podrían hacer su certificado e igual no habría mayor problema para ambos casos. Correcto. Tenemos una otra pregunta de Leslie. Ella nos dice el producto principal del producto de una mermelada de mango es de origen, pero los aditivos no lo son. ¿Será rechazado su ingreso al mercado de México? No, como explicamos en el ejemplo, cuando nosotros tenemos un producto, así todas las mercancías, todos los materiales sean no originarios. Si llegan a cumplir la regla de origen, básicamente la regla específica de origen, sí podrán ser exportados con preferencia. Todo depende de la regla. Lo que nosotros podemos percibir porque ya hemos leído un poco más sobre las reglas es que cuando hacemos un producto agroindustrial la mayoría de acuerdos piden que el producto agrícola sea originario del país de que se va a exportar. Entonces, por eso es que he tratado de hacer los ejemplos de esa manera. Pero hay acuerdos que hasta permiten que todos los materiales no originarios si se hace un proceso de producción en el Perú puedan cumplir origen, no hay ningún problema. Como les digo, todo depende de la regla. Recuerden el ejemplo de la goma de tara. Lo único que teníamos era la semilla de tara importada. Hicimos un producto en el Perú y sí se acogió a preferencia. Con la conserva de mango posiblemente no, pero pueden haber otros productos agroindustriales que sí podrían darse, ¿no? Entonces, es ver caso por caso cada uno de ellos. De acuerdo. Iván nos consulta si un importador italiano le quisiera comprar su café tostado en grano o molido, ¿quién debe de gestionar el certificado de origen? Perfecto. Buena pregunta. El certificado siempre lo pide el exportador. El exportador es el que se hace responsable por el certificado ya que conoce si efectivamente la mercancía ha cumplido origen. Pero, sin embargo, hay un acuerdo y es el, hasta el momento, creo que es el único, el de Estados Unidos, en el cual hasta el importador puede hacer el certificado. pero ahí corre mucho riesgo porque uno no puede hacer un certificado si no conoce cómo se produjo la mercancía. Pero, para la mayoría de acuerdos comerciales que se hace por la BUSE, quien solicita el certificado es el exportador. Tenemos dos preguntas más. Una de ellas es ¿cuántos tipos de certificado de origen tenemos actualmente y cómo se puede obtener cada una de ellas? Lo que hay es cada acuerdo tiene su propio formato de certificado. Pero, la forma de obtenerlo ahí sí cambia. Como está en las primeras presentaciones, la mayoría de acuerdos comerciales se pide a través de la ventanilla única de comercio exterior y puede ser impresa en papel blanco que es lo normal, pero para los acuerdos con la Unión Europea, EFTA y Reino Unido se necesita de un papel especial, un papel que tiene unos detalles en colores verdes que está estipulado en el acuerdo que necesariamente tienen que ser ese tipo de formato los que se utilicen. Para los demás acuerdos en la UCE se imprime en papel bon blanco. Ahora, para los que son de autocertificación, es decir, los que yo los puedo emitir porque el acuerdo me lo permite, simplemente me descargo el formato que está en la página web de Mincetur, lo imprimen una hoja bon y lo completo. Esos son los únicos tipos de certificados, bueno, más que tipo, sistema de emisión de certificados, luego cada uno tiene su propio formato e instructivo de llenar. Justamente entrando a tallar esa pregunta, Ingrid nos consulta ¿dónde puede ella de repente estudiar un poco más de cómo realizar el trámite del certificado de origen? Claro, nosotros, bueno, en algunos talleres hemos ayudado a las empresas cuando se dio recién lo de la BUSE, a cómo ingresar y llenar sus datos en la BUSE. Si puedes ingresar a la página web de la BUSE, hay un link de manuales y justamente lo dividen por componentes, tienes que entrar al que señala componente origen y ahí hay manuales para que te enseñan cómo emitir un certificado de origen, cómo hacer un duplicado, cómo hacer un reemplazo, cómo llenar una declaración jurada de origen que es lo primero que se llena al momento de pedir un certificado. Entonces, ahí vas a encontrar manuales explicados con pantallazos uno a uno cómo es el proceso de emisión de un certificado de origen. No tenemos todavía videos, pero tenemos esos manuales en la página web de la BUSE. De acuerdo, Juan nos pregunta, ¿el proceso de solicitud del certificado tiene un costo? Al momento que ingresas a la BUSE, lo primero que te piden es llenar una declaración jurada. Puedes llenar una o todas las que deseas, son gratis. Pero al momento que ya solicitas un certificado de origen basado en la aprobación de una declaración jurada de origen, sí tiene un costo. Por cada certificado es de 42 soles con 48. Si hablamos de exportaciones a la Unión Europea, EFTA o Reino Unido, dependerá de la entidad con la cual trámites te pueden cobrar por el papel especial. No estoy muy enterado del costo que tiene. Algunos te lo cobran adicional o ya está incluido por ser socio de la entidad a la cual está señalando. Ya es un costo aparte, pero por la firma del funcionario es de 42 soles con 48. De acuerdo. Para finalizar, nuevamente nos pregunta Carla, ¿cuáles son los errores frecuentes que se realizan o que, perdón, que realizan los exportadores al emitir su certificado de origen y cómo proceder para subsanar? Ok. Los errores más comunes vamos por los más graves, ¿no? Cuando, por ejemplo, una empresa desea exportar prendas de textil a, no sé, Estados Unidos, Europa, ellos hacen sus compras de materias primas en el mercado local. Ellos compran, por ejemplo, tela en Gamarra, imagínate, hace sus confecciones si lo quiere exportar y ellos están muy seguros que son originarios porque dicen, no, si la tela la he comprado en Perú, así que, fácil que califica. Error. Ahí la tela hay que estar atento de quién fue el que la produjo. Lo normal que encontremos en Gamarra son telas chinas o telas índiques. Entonces, cuando vamos a hacer la evaluación de origen, tenemos que considerar que nuestra materia prima es de originario de ese país, es decir, es un material no originario. Algunos por desconocimiento lo ponen y eso pasa con cualquier material. Si tú compras algo en un distribuidor ubicado en el Perú, no es que sea de origen peruano, tienes que evaluar de dónde fue originario para poder hacer la correcta evaluación de origen. Eso es lo que más hemos considerado como error. Después, los errores clásicos, ¿no? Un mal tipeo de los datos, a veces se van los certificados sin firmar, que eso también es grave. Otras veces lo que hacen las empresas es enviar su documentación, se les extravía al importador en destino, ellos piden un nuevo certificado como duplicado o como reemplazo, pero de repente aparece el certificado en destino, lo presentan y llegan dos certificados a la vez. Entonces, ahí crea confusión. Lo otro, y que no es un error si no es, digamos, se les pasa por alto a las empresas, es que emiten certificados sin estar, sin tener la documentación de sustento. Y eso es importante que lo vayan considerando. Si yo compro, le compré a un productor en algún momento y después no sé si le volveré a comprar, pues tengo que tener la documentación por si acaso me pregunten y yo ya a este productor ya lo dejé de comprar, quizás ya más adelante no me quiera dar información ni me quiera apoyar en mi verificación de origen. Esos son errores muy típicos, sobre todo el primero es muy importante considerarlo porque si hacemos una mala calificación de origen, lo que vamos a tener es que nos van a rechazar, le van a hacer pagar las preferencias a nuestro importador, quizás con multa y ya no nos deje de comprar. Eso podría derivar en una mala calificación. De acuerdo, Martín. Aprovechando el minuto que nos queda rápidamente, quería preguntarte la pregunta justamente que nos hace Iván, ¿no? Él nos dice ¿el servicio de certificación se puede prestar como servicio empresarial? Es decir, ¿constituir una MIPA para tramitar el servicio de tramitación? Bueno, lo que hemos el servicio de emisión de certificados se entrega por delegación a entidades certificadoras y lo hemos entregado a cámaras de comercio que son agrupaciones gremiales que es que tienen el el know-how para hacer ese ese servicio. No se ha contemplado el el tercerizarlo con empresas certificadoras pues que que pueden dedicarse exclusivamente a ello, ¿no? Ya lo ya lo tenemos definido que sea a través de las cámaras de comercio y es no creo que se pueda dar una MIPA para tramitar este servicio. No, de momento no. No digo que más adelante no se contemple pero por el momento solamente se están tomando en cuenta las cámaras por el tema que agrupan ellos a las empresas y es digamos que nos nos ayuda mucho si hay un tema de verificación que que amerite el apoyo de estas entidades. De acuerdo Martín. Entonces cerrando ya la pregunta también que nos hace Ana las cámaras las cámaras que brindan esta certificación también la encontramos en regiones ¿verdad? Y estas se encuentran en la página de MISETU. Exacto. La mayoría de regiones cuentan con una cámara acreditada. Casi tenemos la mayoría y el detalle está al momento que nosotros ingresamos a la BUSE y queremos emitir en el desglose encontramos todas las entidades a las cuales nos podemos acercar. Igual podemos también cuando digitamos la página web de alguna entidad certificadora podemos encontrar el servicio de emisión dentro de sus funciones que es casi en la mayoría de cámaras eso sí podemos mencionarlo. Más aún hay algunas cámaras que pueden emitir para productos a nivel nacional como la de Lima algunas de las regiones de Piura Lambayeque Tumbes Tacna Arequipa que son cámaras que manejan mucho más este tienen la posibilidad de poder hacer extensivo el servicio a más regiones pero en la mayoría de las regiones que cuentan con una cámara está ya certificada salvo excepciones algunas regiones que por el tema que su flujo de exportaciones es muy bajo o no tienen muchas empresas dedicadas a esto no tienen la certificación igual no las puedes consultar al correo igual te podemos dar un listado de ellas no hay problema te podemos apoyar hasta con algunos links donde se como tramitar el certificado de todo bueno ante todo las gracias por la participación y el evento gracias a ustedes también por la organización de este evento por el momento bueno hacemos las capacitaciones por el medio zoom anteriormente nos reuníamos y podíamos conversar un poco más en las reuniones antes de la pandemia que esperemos que pronto se vuelvan a dar estamos prestos para ayudarlos en cualquier momento escríbanos nosotros encantados de poderles ayudar y en algún momento si tienen algún proceso de verificación nos vamos a conversar vamos a tratar de ayudarles para que lo puedan solucionar en la mejor medida muchas gracias a todos